Hola gente, ¿por qué tal? ¿Cómo han estado? En este vídeo les quiero hablar chicos sobre lo que es el Operation 7 Latino en manos de Softnex. Quiero dar algunas propuestas que ojalá sean escuchadas, pero también pedir su opinión. Una de ellas es la interfaz antigua, esa que nosotros tanto extrañábamos también cuando se nos fue la música. Recuerden que la musiquita de fondo del Operation 7 Latino era algo épico cuando realmente la cambiaron la gente, no, no puede ser. Y luego la pusieron de vuelta. Esos y más cambios han habido en Operation 7, como por ejemplo, Anteriormente Operation 7 se llamaba Condota. Algunos de ustedes ni siquiera sabían, de pronto pensarán que estoy bromeando o que es sarcasmo, no chicos. Pero concretamente a lo que quiero llegar es que nosotros como comunidad de Operation 7 Latino ahora nos están tomando en cuenta en lo que nosotros queremos para Operation 7 Latino. Recuerdan que muchos youtubers querían que algún mapa cayera nieve, pues ya lo está sucediendo. Ya recientemente implementaron que en un mapa se pueda ver la nieve caer y eso gracias a que nosotros mismos dijimos que ojalá lo pusieran. Pero también hay que tener propuestas que puedan ayudar mucho más a la comunidad. Y una de las tantas propuestas que deberíamos hacer notar es que aunque sea se pueda comprar una piernera de un espacio con oro. Y también, ¿por qué no? Un cinturón de dos espacios con oro y una mochila de tres espacios con oro. Y ya sé, varios de ustedes van a decir, pero Daniel, pero no pidamos imposibles. Chicos, realmente eso se puede. Les digo que en el Operation 7 Europeo eso se puede comprar con oro y también los cuchillos. ¿Por qué no la comunidad de Operation 7 Latino que ha contribuido tanto a los bolsillos de los coreanos? Y por eso yo les digo que nosotros estamos en el derecho también de exigir lo que nosotros queremos. Yo sé que de pronto ustedes dicen, pero Daniel, es que estás pidiendo mucho. Ten en cuenta que ellos viven de lo que es el cash. Yo sé que ellos viven del cash. Pero tengamos en cuenta que dentro de esa piernera se va a meter algún accesorio que normalmente se paga con dinero real. Y yo sugiero, chicos, que nosotros como comunidad debemos pensar en grandes. Si nos conformamos con cosas pequeñas, nos terminan dando cosas pequeñas. ¿Me recuerdan que los staff nos premiaban con granadas de oro? O muchas veces ni nos premiaban. Se quedaban ellos mismos con el premio. Y todo eso que estoy diciendo es también para motivarlos ustedes y que comenten, chicos. Esta vez les voy a pedir que comenten, no porque me va a dar dinero ni nada. Simplemente porque quiero saber su opinión. Y no solamente yo, sino también la empresa de Sovnix. De tal forma que yo pueda tener algún día contacto con ellos. O que ellos mismos se den cuenta que este video está recolectando propuestas, sugerencias para ver cómo se mejora la comunidad. Y ya sabemos, los que mandan son los coreanos. Ellos son los que tienen el sartén por el mango. Pero también depende mucho de la comunidad, de lo que la comunidad quiera. Porque realmente nosotros somos los que estamos jugando eso. Yo creo que los coreanos ni siquiera juegan OP7. Para mí que ellos mantienen jugando Minecraft o otra cosa. Porque realmente lo que parece, ponen gráficas de Minecraft. Yo creo que las de Minecraft están mejores que OP7 aquí entre nos. Y básicamente lo que quiero dar a entender es que nosotros somos los que podemos proponer. Para que ellos tomen en cuenta lo que ellos realmente pueden pensar que puede servir para la comunidad de OP7. Y espero que este video sea de gran ayuda. Así que nos vemos hasta otro siguiente gameplay. Eso ha sido todo. Chao, chao.